Soy Alejandro Cerezo Lasne, vuestro formador en este curso y aquí tenéis tanto mi dirección de correo electrónico como mi acceso por LinkedIn para cualquier cosa que podáis necesitar. Bueno, yo soy licenciado y doctor en ciencias biológicas con una tesis en neurobiología de hace muchos años que incluyó el desarrollo del software necesario para realizarla. En esta época compaginé mi labor científica con la docencia universitaria y de ahí vienen mis dos aficiones profesionales, por un lado el software y por otro lado la formación. Durante muchos años trabajé como investigador en una unidad de la Complutense en la que además era responsable de los sistemas informáticos de su mantenimiento y de la creación del sitio web del centro en el que trabajaba. En los últimos años mi actividad como formador se ha centrado en dos áreas principales. Por una parte los certificados profesionales y otros cursos extensos más orientados a proporcionar a los alumnos una formación completa, desde cero, para que se inicien en el mundo del desarrollo web tanto en el From como en el Back. Por otro lado, un segundo ámbito de actividad ha sido como formador en cursos de empresa más orientados a profesionales que necesitan una formación más específica en aspectos concretos. En mi caso estos aspectos son principalmente el desarrollo Front y muy especialmente el trabajo o la creación de aplicaciones Angular.